Ya lo vi en las redes y no podía no venir, realmente ocho años creo que es algo súper importante, no podemos olvidarnos, tenemos que tener memoria, es decir, realmente hay muchos que se olvidan, pero sin pasado no hay presente. Es hermosa la posibilidad de poder convocar al músico y artistas que participaron en el disco y sobre todo en torno justamente al motivo que convoca el aniversario también, a propósito de los pueblos originarios y entonces surgió con mucho entusiasmo de ambas partes, digamos, el hecho de poder armar el evento para hoy día. Es para mí un honor enorme poder musicalizar los versos de Licura, un poeta que yo admiro mucho, a quien pude conocer una vez, pero cada oportunidad que uno tenga de compartir con esas personas con tanta luz, en su caso luz azul, hay que aprovecharla. Y qué mejor que en el marco de la celebración del aniversario octavo del museo, que es un lugar tan importante para nuestra memoria histórica, para nuestra identidad como país. Creo importante el hecho de, como ciudadano, poder siempre hacer un gesto, subrayar algo que está en nuestros corazones y es precisamente el tema de la memoria. Y bueno, el museo está para eso, es un lugar, un espacio abierto, libre, de comunión entre la gente, de reflexión y eso me parece a mí como de vital importancia. Porque es un espacio necesario, porque sin memoria no tenemos identidad, y un pueblo sin identidad es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué pasa si olvidamos? No podemos olvidar esta historia tan importante para no volver a cometer los mismos errores y para que yo y la gente que viene sepamos qué pasó aquí y que por favor no se vuelva a repetir. En este tragún anunciamos que el año 2018 el museo lo dedicará a la memoria de los pueblos indígenas. Que el museo de la memoria, nada menos, ¿verdad? Estamos hablando eso, de una memoria viva tangible y permanente, no es poco. Que además tome entonces el origen de los pueblos originarios. De manera que celebro que eso suceda y me da una buena invitación también para volver y como digo, venir a ver estas actividades, ¿no? De manera que estoy muy feliz de poder compartir con Miguel Ángel Pellao, el tenor. Es un día muy, muy especial de haber llegado hasta aquí abriendo este espacio. Que la historia que se ha querido esconder, ocultar, esa historia es la que tiene que estar vigente y nuestra nueva generación tiene que conocerla. Esa es la razón y el motivo que estamos acá. Lo que hoy día hemos vivido acá es una fiesta de interculturalidad. Y lo que nos ha mostrado en definitiva esta fiesta es que el mundo es mejor reconociendo a los otros, reconociendo unos a los otros como distintos y hermanados en definitiva en el respeto mutuo, en la no discriminación, en la protección y en la defensa de los derechos humanos. Y lo que hoy día hemos vivido acá es una fiesta de intercambio.